Este video muestra cómo se instala la versión de After Profiling que estamos desarrollando. Para poder traer el código del repositorio de GitHub es necesario tener instalado la herramienta de Git. Esto es muy fácil. Para ambientes Linux es suficiente con correr estas líneas. Para ambientes Windows existen herramientas como la misma que proporciona GitHub, que es bastante buena y bastante gráfica para seguir el desarrollo del código. Y una vez que ya tenemos instalado el Git, podemos traer el repositorio. El repositorio se encuentra ubicado por el momento en mi cuenta de GitHub. Que es que tiene esta dirección. Y lo que necesitamos en la que llegamos a esta dirección es encontrar la dirección para clonarla que viene aquí. Nada más le llamamos copy, guardamos esta información y nos vamos a nuestra línea de comandos. O al ambiente gráfico para hacer la clonación. En la línea, en la terminal, nos hacemos el Git, clon y el nombre del, este, y la dirección que copiamos desde la página. Le damos Enter, esperamos unos segundos y ya tenemos el código. Lo que va a hacer aquí es que ya nos crea un directorio que se llama OuterPro. Le damos ls y ya vemos algunos archivos. Nada más que esta es lo que se llama la branch de master, que no contiene todos los directores que hemos estado trabajando. Ni todo el código que hemos desarrollado. Entonces, lo que tenemos que hacer inmediatamente es pasarnos al branch de develop, que es donde está el código. Para eso usamos el comando git checkout y nos pasamos a la branch de develop. Entonces, una vez que logramos esto, si le damos ls, ya vemos que hay más directorios. Para poder ejecutar este código, antes de poderlo ejecutar, necesitamos instalar unas librerías. En particular, necesitamos instalar unas que se llaman NumPy y SciPy. En esta página vienen varias opciones para instalarlo. Y para la gente que use Windows, pueden instalar la versión de Python que se llama Anaconda. Que instala ya varias de estas librerías. Por ejemplo, aquí ya viene NumPy y SciPy. Esta es la página donde se puede bajar. Y aquí pueden ver la lista de los paquetes que contiene. Todas estas direcciones se las voy a poner en el video, en la descripción del video, para que las puedan acceder. Si prefieren, también existe otro paquete similar a Anaconda, que compite con él, que se llama Entow. Y básicamente es una versión de Python, que ya trae varias librerías por default. También pueden instalar estas si prefieren. Además de NumPy y SciPy, es necesario instalar Scikit. En el caso de Scikit-learn, en el caso de Anaconda ya viene instalado. Pero a lo mejor no es la versión más reciente. Entonces hay que asegurarse que tiene no la versión más reciente. Y lo que hay que hacer en Linux, en esta página viene, yo tuve la experiencia que no era la versión más reciente. Entonces tuve que actualizarla utilizando este comando que viene para Windows. Para esto hay que tener instalado este programa que se llama PIP, pero es muy fácil de instalarlo desde la línea de comandos. Entonces son los paquetes que tienen que tener instalados, NumPy, SciPy, que lo pueden obtener a través de Anaconda en Windows. Y además hay que instalar Scikit-learn. Aquí vienen varias opciones de cómo lograr esto. Una vez que ya tenemos instalados, ya podemos ejecutar nuestro código. Entonces ya podemos regresar. Antes de ejecutarlo, también necesitamos tener los datos de entrenamiento. Pero esos los ponemos generalmente en Data. Si vamos ahorita a Data, vemos que no tenemos nada, nada más tenemos un ReadMe. Entonces para obtenerlos hay que ir a la página del PAN, del CLEP, de la competencia. A la sección de Autoprofiling. Y si vamos a Training Corpus, aquí viene el botón de Download Corpus. Lo bajamos, no es tan pesado. Lo podemos abrir. Podemos pedir que se extraiga. Las recomendaciones que lo pongan en ese directorio de Data, dentro del directorio de Autoprof. Entonces aquí lo tenemos. Lo extraemos. Nos pide el password, que fue el que compartimos a través del Slack. Una vez que lo bajamos, que ya lo extrajo, ya podemos trabajar con él. En este caso, como yo no lo tengo, voy a, como no quiero mostrar el password, voy a copiar de una versión que ya he bajado. En particular, esto no lo necesitan hacer. Y nada más estoy pidiendo que me lo copie acá. Al final, cuando ustedes lo hayan extraído, deberían observar algo similar. De nada más tener el directorio, el archivo ReadMe, ahora tienen un directorio extra. Ahora, si van a ese directorio, van a ver que hay un montón de SIPs por cada idioma. Hay que descomprimirlos. Es muy fácil. Pueden usar la herramienta de su preferencia. Hay uno para el neerlandés, el Deutsch. Otro para el inglés. Lo podemos descomprimir. Otro para el italiano. Y finalmente uno para el español. Que son los idiomas que vamos a estar procesando. Una vez que los comprimimos, deberían poder ver esta estructura. Ya que tenemos la estructura, los datos, ahora sí podemos ejecutar nuestro código. En particular, vamos a probar el código. Lo primero que tenemos que hacer es extraer features, que consiste en representar los tweets en vectores. Y para eso, tenemos este código que se llama f1grams. Vamos a usar el prefijo f para todos los programas que se dediquen a extraer features. Y lo que sigue, da una descripción de lo que hace el código. En este caso, nos dice que extrae unigramas, que en realidad son palabras. Y lo único que hace este código es contar palabras. Entonces, ya que pusimos Python, pusimos la ruta del programa, source f1grams. Ahora le damos el pad de donde están los datos. En particular, se los damos idioma por idioma. Entonces, en este caso voy a escoger poner los de inglés. Entonces, si dan cuenta, es data. Le decimos que queremos usar el dataset de PAN15. Y luego le decimos que de este dataset queremos usar únicamente el de inglés. Le damos enter. Esperamos segundos. Lo que hizo es que creó unos archivos temporales en el directorio de feeds. Que es donde vienen estas matrices con los vectores de las palabras. Entonces, vemos que creó este 1grams.dat, que es la matriz. 1grams.idx, que son los identificadores de los tweets. Que corresponden a los renglones de la matriz de los vectores en el dat. Entonces, ya realizó esa parte. Pero como vimos, el código no dio mucha información. Entonces, tenemos aquí una bandera que podemos ponerle. Después del punto PAN, le podemos poner guión B. Y vamos a ver un poco más de información acerca de lo que está haciendo. Entonces, vemos primero algunos ejemplos de cómo lucen los tweets. En este caso tenemos tweets por usuario. En realidad, esto es, tenemos, concatenamos todos los tweets de un usuario en un solo renglón. Entonces, vemos algunos ejemplos. Vemos cosas características. Por ejemplo, las menciones a otros usuarios vienen anónimas. En este caso, nada más se imprimieron 10 ejemplos de tweets. También nos entrega algunas estadísticas. Vemos el total de tweets. El sistema PISA que tiene nada más 15 tweets, porque hicimos esto de concatenar todos los tweets de un usuario. Como hay 151 usuarios, piensa que nada más tenemos 151, pero como en realidad concatenamos todos. Y extrajo features, que son las cuentas de palabras, y crea un vector. Este es un poco, algunos ejemplos de las posiciones que están creando. Entonces, si dan cuenta, están creando posiciones por números. Esto es algo que a lo mejor después podemos arreglar. En total, encontró que en los tweets se usaron hasta 1,269 palabras. Tenemos 1,269 de estas. Y tenemos que son las columnas de nuestra matriz, de los vectores. Y tenemos un total de 151 renglones que corresponde a un usuario de los tweets. Entonces, con la opción menos B, vemos información. Otra opción que me gusta ponerle, es ponerle un time antes del Python, para que nos dé también al final una medida de los tiempos que se está tomando. Si empezamos a ver que se toma mucho tiempo, tenemos que trabajar en hacer un mejor desempeño. Entonces, ya tenemos el archivo temporal. Lo que sigue a hacer es prácticamente entrenar, hacer la máquina de entrenamiento. Para eso, tenemos el otro comando. Desarrollamos otro código, que es el código de develop. Y, si dan cuenta, le estoy volviendo a poner el time para ver cuánto se tarda. Este, luego Python para ejecutar nuestro script. Este es el script, se llama develop. Es develop porque es de la etapa de development. Hace una prueba de cómo se comportaría la máquina de aprendizaje. Y, luego le tenemos que dar el path. Le damos el mismo path con el que, de los features que extrajimos. Le damos, le damos enter. Y, pueden ver que hace lo suyo, termina y no nos muestra nada. Entonces, para que nos muestre algo, le podemos poner la opción menos B. Y, nos va a desplegar la evaluación de los tweets. Entonces, aquí está, yo termino. En este momento está muy rápido porque son muy pocos datos y muy pocos features. Primero, lo que nos entrega son algunos datos de lo que está leyendo. Está leyendo 151 datos de etiquetas para los tweets. Estas son las que nos dicen si el tweet, el perfil del usuario es que es un hombre o es una mujer o en qué rango de edad se encuentra o la personalidad. También nos dice cuántos IDs leyó del archivo IDX que se encuentra en features. Cuántos renglones leyó de la matriz. Cuántas columnas leyó. Esto debe ser compatible con lo que guardamos. Y nos entrega también una clave de cómo, de qué significan las clases. Entonces, hay una clase que se va a identificar como cero, que corresponde a males, que son hombres. Y una clase 1 que corresponde a females, mujeres. Entonces, aquí nos muestra que está haciendo el entrenamiento. Aquí nos muestra que está haciendo la predicción sobre los datos. Más adelante les vamos a explicar cómo funciona este código. Y después que hizo esto, hace una evaluación sobre la predicción. Nos está mostrando que algunos datos. Para nosotros es muy importante estos de precision y recall. Aquí vemos también que nos reporta F-score, que también es muy importante para nosotros. En total, estamos viendo un F-score de... Bueno, no, este no es el total. Pero son los datos que nos dan. Nos dan una idea de cómo se está comportando el sistema. Además, nos entrega una matriz de confusión. Entonces, nos dice que está... En este caso, por ejemplo, está confundiendo la etiqueta cero, que corresponde a los hombres. Los confunde con mujeres. Está prediciendo que son mujeres. Entonces, es el resultado que tiene. Uno de los problemas que vemos ahorita es que depende de qué tome como entradas, los resultados mejoran. Entonces, está muy sensible a los datos de entrenamiento. Es algo que vamos a tener que trabajar. Pero si logran este ciclo de extraer features y de desarrollo, ya pueden tener el sistema base para trabajar con nuestro sistema de autoprofiling. Lo que vamos a hacer después van a hacer crear más programas de extracción, más programas del tipo EF, donde extraigamos algunas características. Por ejemplo, hemos hablado con algunos de ustedes sobre extraer links. Otro, lo que hemos estado platicando con David en el Slack, que es usar los diccionarios para crear nuevos features, que serían columnas donde se codifique la relación de los tweets con los diccionarios de personalidad que existen actualmente. Y de esto vamos a hablar después a través de Slack. Eso es todo. Espero que encuentren útil el video y que puedan instalar el ambiente lo más pronto posible. Gracias. Gracias. Gracias.